Buenas tardes, buenas tardes. La reforma de lo expresado por el agente de la Policía Ministerial con Ramón Armita Cota se advierte que al llegar a... ...en contra de Villar, tuvo lugar en la Sala 6 del Centro de Justicia Río Nuevo, la cual mostró lleno total de familiares, amigos y conocidos, tanto de Villar como de Alexandra Martínez. ...y la falta de sustento a la... ...la localización, el procesar el evento, la escena, el trabajo impecable por parte de la Fiscalía, de los agentes investigadores del nuevo sistema... ...adscritos a la unidad de homicidios violentos, culminó en su momento con todas las etapas procesales, en este caso, en aquel entonces, con el mandamiento obsequiado... ...y la puesta a disposición del juez de garantías, las etapas procesales y, bueno, el debate en sí, hasta ahora que culmina con la lectura de la sentencia... ...y, bueno, donde ya ustedes saben el fallo, que es condenado y es declarado culpable, ¿verdad?, por el homicidio de la maestra. Así es, es definitivo, hemos escuchado al tribunal, somos muy respetuosos de las decisiones jurídicas que el Poder Judicial tome... ...indudablemente nuestra perspectiva es distinta y difiere, ¿verdad?, de la apreciación, es parte del derecho, es parte de la subjetividad en la valoración de las pruebas... ...pero, bueno, la Constitución y nuestro Código Procesal establece la oportunidad de recurrir, ¿verdad?, al fallo... ...y en su momento, en su momento se hará lo correspondiente, este... ...indudablemente que vamos a recorrer a la segunda instancia, tratando, ¿verdad?, de... ...de encontrar lo que creemos que probamos durante estos 45 días. Escuchamos la resolución, bueno, diferimos un poco, bastante con la apreciación, ¿no?, pero... ...la respetamos y vamos a continuar con nuestro trabajo. Con información e imágenes de Saúl Martínez para lacronica.com.